y bueno bueno una vez más estamos acá en el chicanal que hijo de puta calor que hace está pero caliente esto estoy aquí en san jose y me siento como si estuvieran quepos ya estoy en la capital para quienes no entienden la referencia estoy en la capital de costa rica que solía en tiempos pasados mejores solía ser un lugar pues fresco hasta frío a veces que a mí me gusta mucho yo soy de clima frío pues ahora está como solía ser la costa hace años en calor excesivo excesivo así que bueno ya acomodamos esto aquí un poquito pues resulta que me salió un trabajo ahí y vamos a hacerlo vamos a ver dónde tengo las imágenes que me enviaron aquí están pues bien cómo voy a hacer esto ya tengo más o menos una idea ok entonces bueno vamos a ir arrastrando aquí a ver si puedo a ver mantener por ahí tengo una y a ver si me deja no sé por qué cuando intento hacer cuando intento arrastrar una imagen nueva no bueno en todo caso puedo arrastrarla con una capa y mantener ahí ok esas son las dos imágenes que me enviaron entonces siempre allá en la universidad nacional por lo menos uno queda con algunos contactos que saben lo que uno hace y le piden a uno pues trabajos en algún momento entonces bueno el periodista que se encargaba de esta nota en veterinaria de la universidad nacional pues tenía que sacar a esta persona y a esta persona juntos en una sola foto y dice que se le olvidó entonces entonces el trabajo mío es unirlos en una sola imagen lo que estoy pensando que puedo hacer para lograrlo es trabajar un poco lo que sería un fondo que a mí me gusta mucho trabajar en degradados tal vez trabajar un fondo del rojo de la una que es un rojo característico el rojo de la una a transparente con un fondo blanco ya que en la una también está el color blanco incluirlos a ellos tal vez a los perros también creo que si puedo incluir a los perros que están tratando cada uno que están tratando que a quien y sí creo que sí puedo hacer eso y y finalmente incluir un logo de la una ya el verá si lo deja lo quita pero creo que puedo debería poder unir a estas dos personas en una sola imagen entonces es casi que un trabajo muy parecido al que he venido haciendo con he venido haciendo pues con los con los fondos míos que hago y los trabajillos así que hago por jugar pues bueno este es real así que bueno vamos a empezar lo primero que quiero hacer es crearme un archivo nuevo creo que voy a trabajar una resolución de 1920 x 1080 una resolución 1920 x 1080 y sí bueno yo tenía una plantilla de eso no aquí está o desgracia nada más verificamos que tenga fondo blanco espacio creado con gimp 72 p bueno lo del fondo me parece si es que me confundo porque como trabajo en varios softwares o softwares diferentes hay unos que te permiten definir si el fondo va a ser de entrada transparente o blanco gimp lo pone blanco si no quiere que el fondo sea transparente hay que agregar el canal alfa entonces es sencillo así que vamos a ir ok aquí va a quedar el montaje como dice la otra vez que ya uno va agarrando volados lo primero que quiero hacer es buscarme un logo de la una no sé si aquí en mi carpeta de trabajo tengo debería tener uno vamos a ver a ver si a ver si por acá a ver debería tener un logo de la una yo creo que ya había hecho un trabajo antes parecido bueno al menos para la una y me había descargado un logo como para no descargarlo otra vez a ver si no pues lo descargo tampoco es que tampoco es que sea pues complicado no creo que estaba en after effects vamos a ver pues va a ser que no voy a tener que descargarlo no importa lo hago entonces vamos a ver aquí logo una estoy ahorita pues no se ve porque capturé la ventana del gimp pero estoy buscándome en google un logo de la una y vamos a ver vamos a ponerle png eso pues a veces a veces tira de aquí está este es el que yo necesito entonces voy a proceder a a guardarlo a guardarlo para trabajarlo vamos a ver yo me hice una carpeta para esto por aquí aquí está logo una a ver si todo anda ahí anda muy bien me dejo el navegador abierto por si ocupara más cosas entonces bueno como siempre ahora vamos a agregar aquí supongo agregar como capa nueva en todo caso vamos a mover esto lo que voy a hacer ahora es que voy a piquear el color de ese logo y voy a crearme un degradado que va a ir de frente a transparente igual da lo mismo porque el fondo es blanco puedo hacerlo de frente a blanco pero prefiero que sea de frente a transparente para que quede más interesante vamos a ver ah claro tengo que seleccionar el fondo si no nada pasa ok ya tenemos el rojo característico de la una con este vamos a hacerlo de siempre vamos a aclarearlo y no se ha aclareado muy bien vamos a ver si encontramos un modo de fusión adecuado para esto si no pues simplemente lo lo hacemos ahí está puede ser ese oscurecer y lo llevaríamos abajo ese también me gusta el solapar son como negativos ese está bonito dividir ese me gusta porque lo que hace es que como que invierte invierte el logo verdad bueno dejemos por el momento por el momento lo que voy a dejar provisionalmente es un ingreser ese está bien por el momento lo voy a dejar un poco opaco nada más como si fuera una especie de marca de agua ok vamos a cambiar el tamaño y vamos a dejarlo ahí ahora volvemos aquí a pues a a las personas que tenemos que trabajar en esta en esta parte vamos a hacer una selección yo supongo que a ver si vemos toda la imagen aquí tenemos una ventaja que el perro el pelaje del perro es muy negro igual que la ropa del muchacho entonces podría intentar seleccionar un primer plano vamos a ver si con una selección de primer plano se hace lo más ajustada posible igual el pelo del muchacho es muy negro y bueno vamos a decirle que queremos que queremos que queremos que agarre esto con cuidado de no tocar el piso esto y a ver como la hace se toma su tiempo parece que le está costando ajustando y no 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 veamos si se puede si se puede ajustar un poquito no no y no 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 que es que está tomando en cuenta la imagen de abajo, no, es un despiche, no, no, vamos a olvidar esto, vamos a olvidar esto, vamos a hacernos una selección magnética, vamos a difuminar esos bordes con un radio de un 20, no, incluso 15, pienso que 15 puede ser un buen número, y vamos a empezar a seleccionar aquí, igual esa selección la voy a encoger un poquito después, ahí se me salió mucho ese, a ver si puedo, parece que ya, vamos aquí, ahora, a ver, tengo que pensar en ese perímetro, yo creo que sube hasta la pata del perro aquí, y baja aquí, me parece, porque quiero excluir como esa mesa, que aquí haya transparencia y se vean los colores del degradado que hicimos, acá, ven acá, luego sigo aquí, luego acá, uff, está bastante compleja, tengo que tener presente lo que quiero capturar en esa imagen, está sumamente compleja, ya por aquí pues como que se arregla un poco, es un poco más clara la intención, sin embargo uno quisiera que quedara tan cuadradón así en algunos lados, ya superamos el perro, todo bien, vamos a terminar el pelo aquí, no sé, ya parece que ahí lo agarró, y bueno, tengo que agregar algo a la selección, vamos a escoger aquí, y vamos a agregar esta parte que no está en la selección, quiero que este espacio se vea transparente, que no está en la selección, aquí la selección, no está en la selección, ya está en la selección, ya está en la selección, ya está en la selección, el hueco, ahí después no está un poco tan tan grave yo creo que voy a tener que hacer eso con hueco le hago el digo con volador le hago el hueco porque la agarra como toda bueno lo primero que quiero hacer es guardar esa selección vamos a guardarla en caso de que la necesitáramos después, ahí queda y ahora si me lo voy a ah bueno, voy a encoger la selección unos 3 píxeles además y ahora si voy a proceder a llevármela la voy a cortar de viaje salvo que veo que ahora si ya sé que es lo que estaba pasando ahí tenemos ahí tenemos no se ve tan mal o sea yo veo que no se perdió mucha información tal vez un poco el pelo aquí más que la encogimos al final para que no se viera tan no sé tan como cuadragona creo y aquí vamos a pegar como una capa nueva pegamos como capa nueva vemos que salió allá por allá vamos a ver vean y se ve si es que es que la resolución si eso es aquí se ve muy claro la resolución de la imagen es enorme enorme bueno ahí es la cámara de un periodista tiene que salir una imagen muy grande y esto es un 1920x1080 entonces si es una una imagen de una calidad muy grande entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reducirle el tamaño agarrando esta cadenita aquí para no perder mucho en el proceso y la vamos a cuadrar aquí ya ahorita terminamos de darle todos los los arreglos posibles voy a hacer dos versiones voy a tratar de hacer dos versiones una donde sale este fondo y otra donde sale la veterinaria propiamente dicha voy a ver si puedo hacer algo así entonces en este caso bueno, él va a estar ahí tengo que hacerle un pequeño arreglillo que dije que le iba a hacer para eso voy a ocupar mi borrador voy a ocupar que tenga un pixel y vamos para adentro ahí a arreglar este pequeño ah, mira, no quedó no quedó no podría hacerle una fusión a ver si clareándola o haciéndole algún tipo de si no, porque los datos de la imagen no igual no es tan grave no es tan grave vamos a hacer eso que dijimos ya me voy a acercar ahí a emparejar eso ok vamos a quitarle un poco de tamaño a esto un solo pixel tal vez de mucho vamos a ir con 10 10 píxeles por ahí si va como 1 no quiero deformarle mucho la mano creo que se la deforme un poquillo pero no se nota tampoco como mucho ahí le quitamos un poco de llantillas que tenía no le tiene que agradecer gracias por ver el video ok está bien no, si, esa parte si está transparente porque si la llevamos acá podremos notar si, que si está, está perfecta ok, ya ese está por ahí vamos a dejarlo y vamos a volver a nuestra sección de agarrar la imagen y ahora tenemos que agarrar la imagen de ella, quizá con este perro puede que funcione entonces vamos a control shift a para quitar la selección pasada que en todo caso si por alguna razón la necesitara aquí en la sección de canales queda entonces yo lo único que tengo que hacer es darle aquí y darle sustituir la selección como es que se hace crear una copia, no, yo creo que es aquí y se vuelve a a tomar la selección que es una función muy salvatandas en este tipo de programas que es guardar las selecciones ok, entonces vamos ahora con ella pues si, el perímetro parece que está muy claro quizá como siempre lo más complicado es la sección del perro porque entra con la barbilla de esta muchacha pasa por acá viene por acá y aquí se pierde un poco la silueta del perro pero anda como aquí luego viene acá entra en esta parte igual esto va a tener tal vez que borrarlo pero tal vez no venimos por acá, recortamos el brazo la manga de la camisa subimos y terminamos no debería ser tan complejo entonces vamos a hacer uso de nuestras amigas las tijeras y vamos a empezar que tal si empezamos aquí en el cabello de ella a ver si no pierdo mucho dato aquí eso, ahí está empecemos aquí el borde está en 15 todo está bien ok, venimos acá ok, vamos a entrar en la sección del perro que tal vez es un poco compleja es un poco compleja porque hay muchos detalles y elementos alrededor del perro esperemos que no se pierda la herramienta bajamos por acá a ver si distingue el borde de esa camisa bien eso es lo que quería aquí se sale un poquitillo igual esa parte no creo que sea necesario usarla como muy estrictamente porque aquí no se ve no se ve el borde del perro yo me iría por aquí por aquí quizá un poco si es que no se ve no se ve un poco así así y venimos por acá acá se sale un poco con las manchas de esa de esa cobija que le tienen quiero entrar en esta sección quiero agarrar por acá ya vamos saliendo de lo difícil ahora aquí ahora acá aquí es un poco complejo por el pelo de ella pero tal vez podemos recortarle ese mechón que se le sale ahí y por acá se mete un poco donde no es vamos a tratar de ayudarle y la terminamos ahí a ver debería funcionar y bueno ahí tenemos nuestra siguiente selección igual voy a guardarla antes que nada ya está guardada ya aquí están las dos selecciones guardadas vamos a trabajarla un poquito lo primero que voy a hacer con ella es como siempre disminuirla disminuirla a tres píxeles para adentro ok eso va pues tal vez a la larga a agarrar menos menos errorcillos digamos una vez que está disminuida ya vimos que el radio de difuminado está en 15 y simplemente seleccionamos la capa de la que vamos a agarrar esos datos y le damos control x vemos que la pérdida de datos pues tal vez no es muy grande igual como siempre el cabello de ella un poco ahí vamos a ver como queda ya en el montaje aquí vamos a pegarlo como una capa nueva esto vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle que se yo doctor y vamos a pegar como capa nueva y allá vamos a ponerle doctora doctor y doctora doctora y doctor muy bien entonces sucede lo mismo la imagen es pues muy grande entonces vamos a a cambiarle ese ese tamaño ahora estoy pensando en el montaje propiamente dicho quizá la dimensión de las cabezas me va a dar una idea de cómo debe ser tal vez ahí ya que las cabezas están poco grande que las cabezas queden como del mismo tamaño como ahí más o menos ahí entonces ahora estaba pensando no sé tal vez es conveniente dejarla a ella de este lado y a él del otro lado vamos a ver a él por aquí igual hay que ocultar un poquito ahí ocultar o emparejar yo diría que tal vez ahí y a ella que todavía está muy grande vamos a ver como así ella tal vez por acá estoy agarrando el fondo acá y bueno vamos a ver el recorte de ella pues se ve muy bien igual el recorte de él no se ve que haya mucha mucha deformidad tal vez aquí en el lomo del perro en el lomo y la cabeza del perro vamos a hacer un par de ajustes igual aquí abajo pero básicamente podríamos hacer esto también la pata del perro no ha quedado tampoco como que muy allá verdad entonces puede ser eso y bueno ahora voy a tirar borrador de lo loco a ver empecemos por ahí bueno este borrador tiene tamaño muy pequeño convenientemente pero voy a acercarme un poco acá y voy a peinar a este perro aquí lo más que pueda ok eso está un poco mejor eso está muy bien y ahora aquí abajo pero con la doctora vamos a trabajar un poco este perro quizá poniéndonos un tamaño del doble el que teníamos ese es el borde difuminado de la herramienta vamos a emparejar este perro un poco aquí la pata está sumamente deforme no sé por qué salió tan así calma 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 y aquí es donde a genaro lo botó la mula vamos a ver vamos a ver cómo hago cómo hago para que quede más o menos bien y no se note mucho la manipulación a ver ahí si claro y es que esta era la parte donde venía como la sábana aquella vamos a ver que no se veía muy bien la división entre el perro y la sábana claro eso es eso está bastante mejor eso está muchachos bastante mejor entonces ahora pudiéramos no sé si funcionará bajar a la doctora y que quede así yo creo que sí funciona creo que sí funciona él tal vez debido al tamaño de la imagen y demás podríamos hacerle crecer un poco más o menos así y ok este logo no lo quiero tan opaco lo quiero como así y bueno esa sería ya había otra cosa que tengo que corregir un poquito y bueno lo primero es con la doctora esta doctora está complicada la muchacha el perro este va a quedar tal vez como ahí para empezar ok y lo otro es que ocupo ya no me sirve la la herramienta de mover con método de abreviado de teclado bueno no importa eso mismo con mucho cuidado aquí es donde estaba el borde de la mesa ok ok no está tan mal y bueno ese perro me sigue es como un par de píxeles para abajo no ahí moví el fondo de nuevo a ver ella ahí está ahí está muy bien parece que ahí tendríamos la primera idea verdad la primera intención más o menos sería eso voy a guardar varias versiones porque igual él puede ocupar varias porque podríamos querer tirar el fondo todo blanco todo blanco entonces vamos a hacer una cosa para no destruir mucho los datos que ya están vamos a crearnos varios fondos más entonces esto va a ser fondo blanco y por cada una voy a ir generando una imagen ahí él verá pues que que se lleva entonces fondo blanco si va a ir debajo de todo eso pero encima del fondo actual y vamos a agarrar vamos a invertir nuestra herramienta vamos a poner el relleno y vamos a ponerle un relleno blanco ok fondo blanco ya estaría ahí vamos a agregar un fondo que yo tenía idea como de si este ya es bastante 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 más complejo que es sacar esta gente de aquí sacarla sanear el fondo con la gente que sacamos más que todo este y tal vez no mucho este aquí sanear el fondo y montar el otro doctor a la par de ella en este en este consultorio en este que es esto como un quirófano en este quirófano entonces bueno ya tenemos una opción que es con el fondo blanco con el fondo rojo de la una y la más complicada que sería meterlos en el en el fondo del quirófano los dos ahí porque ahí tendría también que deshacerme del perro negro bueno voy a ir generando lo que ya está lo que ya está entonces primeramente guardamos el trabajo editable que sería el trabajo xcf de de gimp vamos a ver siempre se me pierde mi mi one drive aquí está podría ser podría empezar a usar el de la una pero sucede que a veces subo cosas y se corta la descarga no sé si es que ellos gestionan eso pero es un terabyte un terabyte el de la universidad nacional vamos a usar el personal por el momento que son como ocho gigas creo una cosa así a lo bretes y esto va a ser veterinaria pongámosle veterinaria bajo editable veterinaria editable pues va a ser el que vamos a poder editar también cualquier cosa que pida el cliente cualquier cambio regresamos aquí y lo trabajamos aquí ok veterinaria editable y bueno como este ya le guarde las selecciones y demás pues también lo voy a guardar como guardar como veterinaria editable originales y lo que quiero hacer por el momento es darle control z para regresar los datos originales de las imágenes a ver si me deja por allá estoy viendo el reojo ahí está ahí está entonces ya regresaron los datos originales por si acaso tuviera que que volver a hacer un cambio pude haberle dado control z pero no sé por qué soy necio y le doy control x siempre bueno entonces vamos a guardarlo ya con los con la información los datos la información completa original de las imágenes más las selecciones que ya están guardadas a la puta no está guardada esta que pasó aquí perdí la sí claro le di control z muchas veces voy a hacer cortar vamos a ver el historial ahí está solo ocupo eso y esa selección me la guardo ahora sí en un canal ahora sí ahora sí ahí está entonces como había dicho ya tengo ya tengo con un demonio ya a ver ya volví a perder al sonso tengo que recordar hacerle hacerle control c en vez de control x es una práctica muy muy sana una práctica muy sana bueno no importa podría volver a arrastrar la imagen y listo últimamente en fin tengo esto también guardado no hay problema y ya tengo esto que es la imagen ya como extraída que tiene este chaval aquí en el hombro vamos a quitárselo tiene algo ahí metido algo de la de la imagen original igual aquí atrás listo ok entonces ahora sí guardamos y vamos a empezar a generar el material ya ahora sí el material utilizable posiblemente utilizable entonces bueno vamos a generar esta primera imagen la exportamos veterinaria editable no esto se va a llamar M1 vamos a ponerle montaje no sé si es con J o con G pongámoslo con J por si las dudas montaje 1 es un PNG exportamos tarda un poco porque de paso lo sube a internet y montaje 2 por si se ocupa que sea en blanco también a veces se requiere eso no se me especificó pero siempre es bueno mandar varias opciones y vamos a ver montaje 2 ya sé cómo puedo hacer el montaje 3 más o menos vamos a ver exportar como montaje 2 ahí va y para el tercer montaje lo que voy a hacer es que voy a buscarme en internet también una imagen de la escuela de veterinaria de la universidad nacional vamos a ver una escuela de veterinaria a ver a ver si tengo una imagen igual yo había hecho un trabajo para veterinaria antes veterinaria sé que me piden yo he hecho un trabajo para veterinaria y tengo varias imágenes de la escuela pues de veterinaria de la universidad nacional escuela de medicina veterinaria vamos a ver a ver si así sale es que quería como una especie de que cantidad de imágenes desagradables que solo los doctores pueden soportar como una especie de foto de de la fachada de la escuela de veterinaria sino lo que hago es que me la busco en mi trabajo pasado creo que la puedo encontrar vamos a ver si acá la sección de fotos ya estoy ya estoy en el facebook de de la escuela veterinaria así por acá está vamos a ver nunca falta una foto de fachada hay una que casi 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 me servía pero es como una hay como unos establos con vacas y caballos entonces se sale mucho del contexto ellos ven especies grandes también especies mayores creo que es que le llaman especies menores y especies mayores si no se me ocurre otra idea una de fachada de fachada Ok, tengo una idea, vamos a ver Jaja, quedará muy feo si hago eso O sea, es que igual no creo que funcione Pero es que hay una imagen de un quirófano Muy, muy parecido en el que ellos estaban Y podría tratar de agarrarla Voy a hacer lo que sea por diversión En el trabajo hay que divertirse también No, creo que funcione la verdad Vamos a ver esta Es grande, pesa La dimensión es 3.264 x 1.836 Es grande, grande, grande Entonces vamos a Descargarla Espero que se pueda usar Jaja Y la guardamos en nuestra carpeta De la que estamos trabajando esto Venimos acá Y la vamos a arrastrar Como una capa nueva Ahí Ahí la tenemos Y la vamos a subir A la pucha No está tan mal Jaja No está Déjeme que le diga No está tan mal Más Si la dejo así Porque la imagen Si la vemos Es grande Muy grande Pero si la dejo así Nada más tendría que hacer Unos pequeños ajustes Porque ella no tiene cuerpo Jaja Tendría que hacer unos pequeños ajustes A ver A ver A ver A ver El asunto Es que si la justo Se me pierde el perro Se me pierde el perro La otra es que La hagamos así Aquí el único problema fue el perro Jaja Así más o menos Si porque en la foto Original Si la vemos Ella lo que tiene es Una mesa O sea No está el cuerpo De ella Entonces ni siquiera Puedo inventarme Ni siquiera puedo inventarme Que está el cuerpo Ahora Hay otro truco Que puedo usar Otra cosa Que puedo hacer Y Vamos a ver Es que si yo La ubico Ella aquí El perro Encima de esa mesa Más o menos así Más o menos así Como estaba Tal vez ahora si Tengo que disminuirla un poco Más o menos así Como está en la foto Original Así más o menos Está en la foto Original Porque ella tiene Una mesa Metida ahí Una mesa Que le cubre Entonces Doctor San Puede venir Por aquí A ver Se me Cambio La La Capa Y Al ponerla Así También puede Funcionar O sea Se la voy a mandar No sé si le va a gustar O no No sé si le va a servir O no Otra cosa Que puedo Intentar Es mover Un poco esto De tal forma Que Se ajuste También Ahí 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 está Ahora Para que quede Un poco más creíble Vemos que La luz Viene Como De la parte Superior Izquierda Podría Querer Para este Montaje Final Generar Una Pequeña Sombra Vamos a Ver A ver Si esto Hace La La Magia Mucho Casi Casi Pero Mucho No tanto Vamos a Ver Todavía No estoy Muy No estoy Muy Ducho Muy bueno Con la Con el uso De ciertos Filtros Eso Esa es la Que yo Necesitaba Una Pequeña Sombra Nada Más Una Muy Pequeña Sombra Y lo Mismo Hacemos Con el Doctor Que le Vamos a Generar Aquí Luces Y Sombras Sombra Sombra Rojada Que no No haya Redimensionado Se me olvidó Quitar Eso Y ahí Está Le da Una Pequeña Como Más Presencia En el Montaje Entonces Volvemos En este Logo Ese logo Está bien Podemos Dejarlo Así Quizá Aquí Ya no Va a Ir Tan Transparente Este Era Casi Que Un Trabajo Diferente Hay Que Ver Como Queda Con El Otro Fondo No Queda Tan Mal Claro Que Ya Vi Que Se Me Redimensionó Se Me Redimensionó Y eso Fue Por La Sombra Pucha Debo Quitar Un Momento La Sombra De Ella Y Volver A Hacerla Listo Un Momento La Sombra De Ella Y Es Que Se Me Olvido Quitar Le El Redimensionado Porque Si Le Dejo El Redimensionado Lo Que Hace Es Que Me Mueve El Fondo Es Un Problema El Drop Shadow Y El Drop Shadow Listo Y Bueno Con eso Creo Que Concluye Me Parece Que Voy A enviar Ese Trabajo A ver Que Opina El Cliente Y Ya Tenemos Bueno Partimos De Imágenes Separadas Que Era Más O Menos Así Y Pues Obtuvimos Esto Ok No Está Tan Mal No Está Tan Tan Mal Si Quisiera Hacerlo Todavía Más Realista Pero Eso Ya Es Un Super Detalle Que Tal Vez Si Me Lo Piden Lo Hago Es Que Agarro Este Brazo Le Hago Una Selección Lo Invierto Verticalmente Y Lo Reflejo En Esta Superficie Con Opacidad Así Va A Generarse Una Especie De Reflejo Del Brazo De Ella En La Mesa Pero Ya Eso Es Un Detalle Extra Que No Creo Que Vaya A Ser Necesario Se Logra Entonces Vamos A Guardar Este Trabajo Nuevamente Y Vamos A Exportar Este Último Montaje Exportamos Como Montaje 3 Ok Y Con Eso Termina Mi Trabajo Lo Que Voy A Hacer Es Que Lo Voy A Enviar Por Correo Y Esperar La Respuesta Eso Sería Eso Es Que Pasa Con Este Camarón Si Yo Muy Bien Tal Vez Más Tarde Vengo Con Juegos O Guitarra O Algo No Se Tengo Que Ver Así Que Bueno Nos Vamos Excelente Todo Bonito Muy Bien Muy Bien Vamos A ver Que Pasa Ahí Les Cuento Yo Gracias por ver el video.